Bueno, pues en realidad es una decisión que llevo pensando muchísimo, muchísimo tiempo y ya el año pasado, a finales del año pasado, bueno, ya se la anuncié, la comenté más que anunciar, ¿no? Por eso estas cosas son cambios muy radicales y que no solo me afectaban a mí, sino que yo sé que afectan muchísimo a la compañía en la que estoy y a la que quiero un montón. Y bueno, pues se lo dije y más allá del shock inicial, la verdad que me han respetado muchísimo la decisión. Lo único que me pidieron es que continuara en la casa hasta el 31 de marzo y así lo he hecho, encantada además de estar y como ves incluso terminando los trabajos que tengo en curso, ¿no? Bueno, la verdad es que es algo que consideraba ya necesario y vital. Es un tema que me afecta más allá de profesional, ¿no? Es personal, es de repente cuando uno lleva tanto tiempo en un sitio, al final tus sueños acaban siendo un poco los sueños de otros, ¿no? Y llega un momento en que ahora vuelvo a como recuperar realmente la cantidad de cosas que quiero hacer porque para mí ahora mismo la creatividad es una... y quiero que siga siendo la herramienta a través de la que vivir y a través de la que seguir desarrollándome como persona, ¿no? Me queda muchísimo por aprender, pero también me queda muchísimo por demostrarme a mí misma, ¿no? Y de hacer cosas diferentes, de hacer cosas nuevas que quizá en una estructura como la que estaba que por otro lado es una estructura que me lo ha dado todo, pero ahora mismo pues nuevas inquietudes pues necesito encontrarlas fuera, ¿no? Necesito encontrarlas en otras disciplinas que aunque sean pegadas a las marcas y a la comunicación y a la publicidad porque es algo que me encanta, pero bueno, poder hacerlas también, hacer otras cosas, ¿no? Como te digo, la creatividad es mucho más que lo que estoy haciendo, ¿no? Raquel Martínez se va contigo, ¿ese tándem se va a mantener de cara al horizonte o...? Pues mira, Raquel y yo efectivamente entramos muy pequeñitas en Macán y hemos hecho casi todo juntas y para mí la relación que tenemos es muy grande, ¿no? Y sí, sí, seguro que en lo que tiene que ver más relativo a este sector seguiremos juntas lo que pasa que vamos a tomarnos un tiempo, ¿no? O sea, las dos necesitamos parar, o sea, todo el mundo además es muy gracioso, ¿no? Todas las llamadas que he recibido, porque es espectacular, ¿no? El cariño de la profesión, ¿no? Y todo el mundo me dice, por favor, tómate el tiempo, ¿no? Gente muy sabia, a la que respeto mucho, a la que admiro mucho y me dice, mira, es el momento único que tienes para realmente parar, ¿no? Y aparte que lo tengo que hacer y lo necesito. Y es verdad que ahí para, un poco para encontrar realmente, entre las dos también, y más allá de las inquietudes personales de cada una, qué queremos hacer y cómo, y eso pasa por mirar la foto desde fuera, ¿no? O sea, yo creo que desde dentro jamás puedes encontrar una visión fresca y creo que desde fuera y también parando un poco, ¿no? Es esa idea de dejar de pedalear, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Y que luego vas ahí como con la inercia y hay que bajarse de la bici y decidir mirando y hablando. Quiero hablar con un montón de gente, tengo muchas ganas de explorar de verdad desde otras miradas y ver lo que me pueden aportar para encontrar este camino nuevo y que encontremos las dos también. Este martes la agencia hace público, ¿quién la sustituye? Usted, si le deja el listón muy alto, ¿alguna recomendación? Uy, ninguna, para nada. La única es que tengo un equipo maravilloso, ¿no? Esto no lo hace nadie solo. Esto, lo que le ha ocurrido a Macán en los últimos años ha sido gracias a un equipo. Entonces yo creo que hay que confiar mucho en la gente. Yo es lo que más pena me da, es mi maravilloso equipo de gente increíble, no solo por su talento, sino por de qué pasta están hechos, ¿no? Y eso ya es un paso grande para el éxito, ¿no? Y recomendaciones, yo creo que cada uno tiene que hacer lo suyo, ¿no? Me parece que eso es lo que le va a hacer más feliz, ¿no? Bueno, nada, aquí estoy, pues como te decía, estoy acabando los trabajos. Aquí estamos en medio de un rodaje de Ikea, de una campaña que voy a dejar, pero que no la voy a ver lanzar, ¿no? O sea, que se lanzará, pues, ya después de que me haya ido, pero, bueno, quería terminarla con todo el cariño, ¿no? Aparte es uno de mis clientes en los que más ha confiado siempre en mí y, desde luego, pues toda mi entrega, ¿no? Aquí puesta y aquí pasando frío. Y una película, pues muy especial, ¿no? Una campaña también muy especial, muy distinta, quizá con un encare plástico distinto, a lo mejor a lo que estamos acostumbrados, en que siempre Ikea nos deja experimentar mucho. Así que, nada, esto va a ser uno de los últimos trabajos. Este y otro que ya termino, pero vamos, como si fueran los primeros, con el mismo amor. ¿Qué dicen los clientes al reconocer la noticia? Pues mira, la verdad que tengo una suerte increíble de haber trabajado con clientes con los que tengo una relación de confianza increíble, con los que tengo una relación de respeto y humana inmejorable, ¿no? Y la verdad que, bueno, fenomenal, me han entendido mucho, han respetado un montón de la decisión, con mucha pena. Si no tuvieran pena me moriría, diría, les da igual. Pero no, no les da igual, pero entienden. Y bueno, ahora se quedan con una agencia estupenda que también les va a seguir cuidando, ¿no? Pero vamos, desde luego vamos a seguir siendo amigos, sin duda. ¿Y lo más curioso que le han dicho en estas despedidas o opiniones de su marcha? Que estoy loca. Sí, sí, hay mucha gente que me dice ¿Cómo dejas algo tan bueno, un puesto tan bueno, la agencia mejor, como en esos clientes, ¿cómo lo dejas, no? Y eso es lo que yo creo que hay que entender, ¿no? Hay veces que... Con el frío que hace fuera. Con el frío que hace fuera. Pero mira, yo un amigo, vamos, mi primer jefe, Juan Noncioli, me dijo una frase Solo los peces muertos nadan a favor de la corriente. Y ahora me lo aplico. Pues muchas gracias, Mónica. Nada. Gracias.